¡Dibujemos un dinosaurio! ¡No! ¡Cien dinosaurios! ¡No! ¡Mejor dibujemos cien flores! ¡No! ¡Mejor dibujemos... ¡Atención! ¡Hoy yo hago las reglas! ¡Hoy el desafío será... ¡Quién lo dibuja mejor! Traen que dibujar tres técnicas diferentes. Por lo hagas, se llevará un premio. ¡Comencemos la ronda uno! ¡Yo lo quiero! ¡Preparados, listos, fuera! ¡No! ¡Tengo una mejor idea! ¡No! ¡Qué fue eso! ¡Haces trampa, María! ¡Quiero ganar el desafío! ¡Necesito púrpura! ¿Dónde está el púrpura? Chicos, ¿dónde está mi tiza púrpura? No hay problema, sé qué hacer. Azul, más rojo, la violeta. ¡No es suficiente! ¡Necesito más púrpura! Se acabó el tiempo Iván, te has excedido Buen trabajo, Alice Y ahora empieza la segunda ronda ¡Yupi! ¡Guau! ¡Bajas! ¡Este flamenco es hermoso! ¡No! ¡Oh no! ¡Se arruinó! ¿Qué haré ahora? De hecho, tengo una idea ¡Espera! ¡Aún no está listo! ¡Está bien! ¡Te lo mostraré! ¡Tadá! ¡No digas nada! ¡Quiero ganarme ese flamenco! ¿Pero qué debo hacer? Creo que sé qué hacer ¡El tiempo se acabó! ¡Muestran sus dibujos! ¡Muy bien, Alicia! ¡Pero no veo ningún flamenco! ¡Ipán! ¡Fantástico! ¡Pero no es una paleta! ¡Espera, espera! ¡Y el ganador es ¡Ipán! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un segundo! ¡Ay no! ¡Este flamenco quiere ir con María! ¡No es justo! ¡La próxima vez sé que ganaré! ¡Es hora de la ronda tres! Bueno ¡Tengo que irme! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero aún no terminamos! ¡Oye, Dasha! ¿A dónde vas? ¡Sorpresa! Bien, continuemos Bien, pero ¿cuál es el premio? ¡Es ese! ¡Oh! ¡Wow! ¡Lo quiero tanto! Debe pintarlo azul Pero con los ojos vendados ¡Vamos! ¿Dónde está el azul? ¡Ay no! ¡No puedo ver nada! Supongo que es azul No veo nada con esta máscara Esto será difícil Supongo que esto es azul Bien, 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 bien ¡Debe ser azul! ¡Debe ser azul! ¡Tiempo! ¡Quítense las vendas! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Elegí el color equivocado! ¡Elegí el color equivocado! ¡Pero está bien! ¡Me ha encantado! ¡Porque el morado es mi color! ¡Use el rojo! ¡Pero era azul! ¡Pero el rojo es mi color favorito! ¡Sí, genial! ¡Sí, genial! ¡Elegí el color correcto azul! ¡Y es mi color favorito! ¡Felicidades, Iván! ¡Llévate tu premio! ¡Yupi! ¡Wow! ¡No seas tímido para mostrar tu creatividad! ¡Y cualquier creación es una obra de arte! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¿Qué hemos hecho? ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Tasha, Alex! ¡No lo puedo creer! ¿Es el juego de Tetris? ¡Sí! ¿Cómo se fue yo esto? ¡No sé! ¡Pero fue un gran desastre! ¿Qué hacemos, María? ¡Hola! ¡Hola, niños! ¡Bien! ¡Como si nada hubiera pasado! ¡Hola, niños! ¿Qué sucede? ¡Oh, no, 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 no! ¡No tengas miedo! ¡No les haré daño! ¿Qué eres? ¿Y qué haces aquí? Hola, soy del planeta Tetris Hola, soy del planeta Tetris He venido para darles un desafío Tetris y convertirse en un equipo verdadero ¡Bien! Bueno... ¡Está bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo aceptamos! ¿Bien? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Mi turno! ¡No, mío! ¡Lo están haciendo mal! ¡No, es mío! ¡Es así! ¡Ya, ponlo así! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Nos niños no pueden comportarse así! ¡Ahora discúlpense el uno con el otro! ¡Bien, lo siento! ¡Yo también! ¡Tres tiene razón! ¡No podemos comportarnos así! ¡Miren esto! ¡Lo sentimos! Niños, ¿están listos para otro intento? ¡Chicos! ¡Mejor que cada uno sea responsable de un color! ¡Yo soy azul! ¡Yo soy verde! ¡Y yo seré rojo y amarillo! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Bien hecho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dame cinco! ¡Es amarillo! ¡Mi color! ¡Mi color! ¡Mi color! ¡Ese es mi color! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos, cinco! ¡Por muy difícil que pueda ser la tarea! ¡Podemos hacerlo trabajando juntos! ¿Por qué? ¡En equipo! ¡Hace todo posible! ¡Felicidades! ¡Ahora son un verdadero equipo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡No lo quiero, no! ¡Steffy! ¡Steffy! ¡Despierta! ¡Steffy! ¡Es hora de ir al dentista! ¡No voy! ¡Yo no voy a ir! ¿A dónde vas? ¡Steffy! ¡Vamos a llegar tarde! ¡No voy a ir! ¡Tengo una idea! ¡Oh, no! ¿Dónde está Steffy? ¡No la veo! ¡Polla! Disculpa, ¿has visto una niña pequeña? ¡Como tú! ¡Sí! ¡Yo fui por allá! ¡Gracias! ¡Esperen un segundo! ¡Ajá! ¡Qué niña taquista! ¡He caído en su trampa! ¡Ups! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Guau! ¡No he visto esto antes! ¡Creo que Steffy está en una de ellas! ¡Pero en cuál! ¡Guau! ¿Hm? ¡Guau! ¡Steffy! ¿Dónde estás? ¡Steffy! ¡Santo cielo! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento! ¡Perdóneme! ¡Pero en por lejos! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacen aquí? ¡Jugando! ¡No pueden estar ahí dentro! ¡Sacan de ahí! ¡Ajá! ¡Steffy! ¡Steffy! ¡No hay tiempo para jugar al escondite! ¡Tenemos que ir al dentista! ¡Ya dije que no voy a ir! ¡No temas! ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? No hay nada. ¡Ay, caramba! Necesito encontrar un lugar mejor para esconderme. ¡Lo tengo! ¡Oh, yeah! Papá pensará que soy yo. ¡Steffy! ¿Dónde estás? ¡Hey! ¡Llegaremos tarde! ¡Ya sé qué es lo que pasa! ¡Steffy le teme al dentista! ¿Pero dónde está Steffy? ¡Tal vez esté bajo la cama! ¡Ay, hola! ¡Ahí estás! ¡Voy para acá! ¡No, por favor! ¡Tengo miedo! ¡No te preocupes! ¡Todo va a estar bien! ¡Amos al dentista! ¡Oh, no! ¡Llévate a tu muñeca favorita! ¡Así no tendrás miedo! ¡Oh, yes! ¿Y mi muñeca? ¡Aquí está! ¡Ya sé! ¡Muy bien, Steffy! ¿Estás lista? ¿En serio? ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Steffy! ¡Yo siempre te voy a proteger! ¡No tienes que temer! ¡Sí, papi! ¡Steffy! ¡Saluda al doctor! ¡No pasa nada! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Descuidas! ¡Siéntate! ¡No, no, 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 no! ¡No temas! ¡Es un dentista muy bueno! ¡Y puedes llevar tu muñeca contigo! ¡Oh, yes! ¡Revisaré tus dientes! ¡Abre la boca! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡No se hacen! ¡Y así nos cuidaremos apropiadamente! ¡Sí, doctor! ¡Necesitas cepillarte los dientes todos los días! ¡Te mostraré cómo se cepillan los dientes! ¡No te olvides de ninguno! ¿Lo quieres intentar? ¡Sí! ¡Terminé! La comida se puede atascar entre los dientes y es difícil sacarlos. ¡Prueba el hilo dental para limpiar lugares difíciles! ¡Doctor! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Vamos con el siguiente paso! ¡Sí, doctor! Y por último, para limpiar tus dientes necesitan un lavado vocal. ¡Limpiemos! ¡Vamos por los gérmenes restantes! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Horray! ¡Sí! ¡Y ahora limpiemos tus dientes! ¡Estoy lista! ¡Abre la boca! ¡Oh, no! ¡Hemos terminado! ¿Cómo va todo por aquí? ¡Perfecto! Estefi aprendió mucho sobre el cuidado de sus dientes. ¿Y ya podemos irnos a casa? ¡Oh! ¡Antes de que te vayas! ¡Tengo un regalo! ¡Cepillo y pasta dental! ¡Gracias! ¡Es hora de irnos! ¡Y no olvides el cuidado dental! ¡Lapi! ¡Tenías razón! ¡No tenía nada que temer! ¡El doctor era muy amable! ¡Yo sé que es bueno para ti! ¡Oh, sí! ¡Y ahora es momento de cepillar tus dientes! ¡Puedes enseñarles a Alex y a Dasha! ¡Claro! ¡Miren lo que hago! ¡Sí, Estefi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuiden sus dientes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!